¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Spotify, YouTube, o sea que puede escucharnos en cualquier parte del país, en cualquier momento. Miren, ustedes y la mayoría que sí en este canal, que tenemos un gran público también, abroad, o sea, fuera del país, en Estados Unidos, Europa, saben la mayoría y son, porque han seguido desde el principio, son conscientes de los procesos sociales que se están dando en Estados Unidos. Y bajo la administración de Kamala Harris, porque el propio Biden lo dijo el otro día, que ella era la presidenta, y que de verdad ya lo que da es risa, lo de ese señor más que risa da lástima, completamente senil, en un proceso de franca división social, de deterioro económico, de una recesión increíble, de la inflación más alta en la historia de los Estados Unidos, donde prácticamente están pagando el combustible más alto, comprando los precios de la comida más alta, donde hay escasez. Nunca antes he visto temas, por ejemplo, como la fórmula de los niños, de los recién nacidos, la leche, señores. Eso, mire, ahí me dan una foto, yo la subí el otro día, de un Target, de un supermercado allá, que tenía el vacío de niños, o sea, no le dije que falta una marca, ¿no? Ese contenedor no llegó, que el otro, todo vacío, todo, no había, no había. Y eso, usted lo dice, bueno, eso puede pasar en cualquier lugar, uno que está acostumbrado a eso, lo ve como algo plausible, es algo como que normal, que puede pasar, pero para los gringos, señores, que están acostumbrados al sobreabastecimiento, al consumismo agresivo, a tenerlo todo por grandes cantidades, ver escasez, usted no sabe lo que es esa vaina, o sea, que eso tomó un gobierno, esa vaina. Y ante esa situación económica, es mi parecer, porque estamos hablando de un tema que azusa muchas conspiraciones, y aparte de eso, alimenta muchas pasiones intelectuales, doctrinarias, religiosas, de todo tipo. ¿Por qué? Por lo que implica. Y que tanta casualidad, o causalidad, de que en medio de la peor crisis económica de ese país, de la gestión de gobierno más terrible, jamás vista, tenga que proceder a liberar archivos desclasificados y testimonios de oficiales del Pentágono, admitiendo el fenómeno OVNI, o los famosos UFO. O sea, para que ustedes entiendan. No estamos, para ningún concepto, cuestionando la validez del fenómeno, pero sí se sabía desde antes. Porque la gente no... Hay muchísimos documentales y teorías específicas con evidencia muy comprometedora. De participación oficial. Y lo hemos hablado aquí en el mismo canal, de ingeniería inversa y otros temas. Incluso yo siempre cito la referencia de la guerra espacial norteamericana y rusa. Que Bernard von Braun, que se lo llevó Kennedy en Operation Paperclip, en esa operación donde los rusos y los americanos se dividieron los cerebros del mundo, el cerebro alemán, del Tercer Reich, los dos tigres más brillantes, leyeron perdones de guerra, esas perdones, a cambio de que fueran a trabajar para ellos. Y revelaron todos sus secretos. Y yo siempre he dicho que no hubo carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Una carrera espacial alemana. Los alemanes llegaron a la luna. No fueron los rusos ni los Estados Unidos, los americanos. Fueron alemanes. Y cuando Bernard von Braun, el encargado de ese proyecto de propulsión, de cohetería, de los mayores propulsores de cohetería alemana, le preguntaron cómo pudieron hacer ese logro de ese cohete llegar con esa propulsión, con el combustible, no explotar la metabolización del combustible, todo eso, él dijo, tuvimos ayudas de otros mundos. Bueno, lo digo yo, búscalo ahí, tómelo, intérpretelo como usted quiera interpretarlo. Ah, que lo dijo para no revelarlo, que esto, como sea, pero lo dijo. Y hay muchas muestras de que había mucha inquietud con el tema de la ufología. Pero, que lo diga ya oficialmente en el año 2022, señores, después de pandemia, de todo lo que hemos vivido y tanta vaina, en la peor recesión económica de ese país, venir ahora a decir que se conoce el fenómeno y que sí, es inexplicable, y peor aún, que debe considerarse como una amenaza a la seguridad nacional, que es algo siempre típico del egocentrismo norteamericano, de seguridad nacional, o sea, los ovnis pueden llegar a China, y que el plot de China no importa, es que no llegan aquí. Porque la maldita mentalidad de, nosotros somos el mundo, no. Después llega aquí a República Dominicana del Ombro, no importa, la seguridad nacional es allá, por Dios. Pero, yo concuerdo con eso porque, incluso lo decía Stephen Hawking, que tratar de hacer contacto con una sociedad avanzada, sería como que los taínos llamaran a Colón, o llamaran a Cortés, vengan para acá, los incas, fulano, vengan aquí. O sea, tú te llamando a la sociedad avanzada, te están invitando a superarte, porque ya te superan. Y que sería un proceso prácticamente de, de, cuasi extinción de los seres humanos, por nuestros recursos naturales. Lo decía Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestro siglo. Y, que el Pentágono lo haga de esta manera, en un disclosure nunca antes visto, de este fenómeno que ya usted sabe que va a hablar, va a dar de querer hablar por mucho tiempo, y ahora se van a investigar cuáles pilotos, cuáles son los fenómenos, desde cuándo hay récord, registro, el proyecto Magic 12, el proyecto Blue Book, todo eso, investigarse, a ver qué constancia hay, que si se negó, que no se negó, que todo tiene. Y eso aleja, o prácticamente, alivia la presión ahogante, asfixiante, que tenía sobre su espalda el gobierno de Estados Unidos. Y que, aparte de tener su respaldo progre crebrado, porque ya los BLM están peleando con los antifas, los feministas con los BLM, hay todo ese lío, se ha metido con los ricos, que eran parte del soporte progre comunicacional que tenían. Jeff Bezos, Bill Gates. O sea que, aparte de todo, que está esta crisis económica, se ha metido con los ricos, los ricos están ya, ¡Uey, hermanito, qué es lo que te pasa! La inflación no es culpa de nosotros, ¡Cuidado! Eso es lo que no querían Biden, cojan Biden. Y entonces liberan estos archivos. Habrá que ver, y reitero, si van a desclasificar otras informaciones que se tienen, mucho más recientes, y el approach, porque recuerden que Donald Trump lo dijo hace tiempo, cuando creó el US Space Force, la Fuerza de Defensa Espacial, y refirió de que teníamos que tener una vigilancia, pero mira qué diferencia, en vez de decir, ¡America! ¡National Security! ¡National Security! No. Dijo, del mundo, Global Security. Tenemos una defensa, un preaviso del mundo, porque, aunque nos odiemos, si viene una raceta terrestre, tenemos que creernos, porque apela con esa gente que vamos, si es que Dios permite verlo o no, o en cualquier circunstancia se podría manifestar. Pero, es un dato muy interesante, yo no me sorprendería si mañana aparece la Atlántida, y yo me voy a dar los récords, si pasado mañana aparece el hijo del Inver, y dice que tiene 70 años, y que tuvo dos hijos, yo no me sorprendería que Hitler está vivo, que lo enterraron el otro día, todas las informaciones van a sacarla, con tal de aliviar la tensión de lo que está pasando, en los Estados Unidos con su tema económico, y de la grave ruptura que hay socialmente. O sea que no se sorprendan, las cosas que podremos atestiguar y ver próximamente. Cambio y fuera. Cambio y fuera.